Y desde que se habilitó la descarga del certificado digital de vacunación, se han generado más de 100 mil documentos, pese a las fallas en el sistema. Entre tanto, no faltan las páginas no oficiales que cobran por ese certificado y hacen de las suyas. El gobierno nacional puso en marcha desde el 1 de septiembre el certificado digital de vacunación, así que tome nota porque podrá descargarlo únicamente en esta página, www.mivacuna.cispro.gov.co Basta solo con hacer clic aquí, aceptar los términos de uso, diligenciar su número de documento y fecha de expedición y de inmediato aparecerá este botón que le permitirá descargar su certificado. Sin embargo, aún reina la desinformación. Que pronto los están cobrando, entonces pues hay que mirar porque la gente sale perjudicada. Pues ya miré, pero no ha aparecido hasta ahora, pero pues dice que toca esperar, pero no he tenido problema para nada. En medio del desconocimiento, páginas como esta toman fuerza. Se trata de un portal llamado Mi Vacuna Digital, que ofrece el servicio de digitalización del carnet de vacunación por 17 mil 500 pesos, a pesar de que el oficial y el único autorizado no tiene ningún costo. Hemos tenido también que tenemos otros aplicativos web como Mi Vacuna Digital y no son propios del ministerio. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro que en el momento de hacer la descarga de este certificado, lo hagamos a través de los canales oficiales. Noticias Caracol habló con el creador del portal web y dice que su servicio está apegado a la ley. Es una iniciativa legal, ya que estamos amparados bajo el marco jurídico. Nosotros no pretendemos reemplazar el certificado original. Nuestra solución es una digitalización del original, es un duplicado digital. Sin embargo, reconoce que desde el lanzamiento del certificado del gobierno, las suscripciones a su página incrementaron. El precio del certificado que él emite también aumentó en 7 mil pesos. Llevamos más de 10 mil credenciales emitidas, más de 10 mil pasaportes digitales, pero son pasaportes de vacunación digitalizados. Por esa razón, el gobierno reitera que el único certificado oficial y que tendrá alguna utilidad en caso de ser requerido en el futuro por las autoridades es este expedido por el Ministerio de Salud.